Pum, 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 Jamalca No, tomar requir y no beber No saborear, no compartir Ni honrar la birra Hay tantas maneras de sorber Del choque, del pico y del barril Siempre bien fría Merecer la birra no es Tomás, es Don Benich Basta de esa mierda de bebida Es un alto viaje va a bucear Talla que estás en Navidad Y es otro día Eso de irse antes a dormir De tomar un vaso y hasta ir Eso para mí que no es vivir Ni honrar la vida Una popular Antipatriacal No, tomar ferná no está tan mal De todas formas la que va es honrar la birra Hay tanta curiosa variedad De tragos que te harán tomar Hepatalgina Merecer la birra es entrarle a la que está Justo en las ofertas del día Que vuelva un gobierno popular Que la guerra empiece a bajar Con sus medidas Eso de irse antes a dormir De tomar un vaso y hasta ir Esto para mí que no es vivir Esto para mí que no es vivir Ni honrar la vida Ni honrar la vida ¡Gracias!